Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin 3, en el modo carrera, tercer capítulo. Y en el capítulo anterior llegamos a ser junior y poder ya empezar a disputar diferentes torneos, diferentes encuentros. ¿Qué perdimos? Aquí jugamos el primero, nos lo flipamos y jugamos en difícil. Nos tocó el primero del ranking, que ya es mala suerte, y bueno, quedamos en cuartos de final. Luego jugamos en febrero y dijimos, venga, vamos a retroceder un poco, vamos a jugar en fácil y nos relajamos un poquito. Nos tocó el cuarto mejor del ranking, o sea que bastante bien mi suerte en ese sentido, así que ahora no sé si jugar omis o no, pero bueno, se supone que es más fácil. Que ya me han jugado aquí, tío, no tengo ganas de jugar aquí, mira, me la juego a tomar por culo. Vamos a jugar aquí en tal... ¡No me jodas, colega! ¡No me jodas, tío! ¡No! O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Norieja? ¿No? Otra vez tú, no, tío. Otra vez el mejor de todos. Vale, ¿qué hacemos entonces? Vamos, nos retiramos del torneo. Vamos a retirarnos, todo enfadado, ¿sabes? Estaba a punto de retirarte. Sí, sí, vamos a retirarnos, a ver qué pasa. Ganador del torneo. Es que ha ganado él, el mamón. Vale, salir del torneo y, ojo, puntos de temporada más 2. O sea que ganamos puntos, ¿vale? Aunque Múnich podría estar bien, ¿no? Que es hierba. Pero bueno, vamos a jugar el fácil y contra quién juego? Contra Hanhu. General 51. No me da tiempo, tío. Voy a tener que hacer una foto, ¿eh? Va bastante abrigado. Vale, mi objetivo para mejorar al personaje y hacer algo con nuestras vidas va a ser mejorar la resistencia, la velocidad, el saque y la volea. Creo que voy a pasar de ello. Pero sobre todo la derecha y el revés y la potencia creo que será lo suyo que habrá que mejorar. Qué pena que no haya una estadística de precisión o algo porque sería lo suyo. Y es que además tienen ya la velocidad un poquito más subida y como veis es que no fallan ninguna. Además, bueno, no fallan ninguna pero llegan a todo. Con lo cual se hace el punto todavía más largo y más complicado. La marca era Vávolat. No. Demasiado pronto, creo yo. Qué putada, tío. Míralo cómo está con las pulsaciones. ¿Sirve de algo? Tampoco veo yo que sirva de mucho. O al menos no lo noto yo demasiado. ¡Vamos! Tenía que haberme acercado ahí, ¿eh? Pero es que no veo la profundidad. Me cago en todo lo que hable del juego este, tío. Que no me pusieron un marcador ahí de profundidad como en el toe spin. Cuatro, tronco. Que me sería súper útil. Y me jugaría muchísimo mejor. Porque es que nunca tengo la certeza de dónde va a dar la bola de profundo, tío. Nunca. No. Bueno, pues... Nada, 3-1, tío. Al menos hemos ganado un juego. Pero no hay manera, ¿eh? No hay manera, tío. No hay manera de ganar. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Estamos en mayo ya. Vamos a Teranga. ¿Este es el de madera? A lo mejor este es el de madera. Vamos a darle. No, no es el de madera. Vale, jugamos contra Floquette. Tío, es un francés. Debería ganarle. General, 56. Buenísima. Muy buena. ¡Vamos! Venga, va, va, va. Este se nota que es peor, ¿eh? Que el otro. O es menos rápido, yo qué sé. O a lo mejor la superficie. Claro, de momento, los notas estos, en cuanto aprietan la bola, por lo general, se les queda en la red. Joder, colega. Buena. Buena, va. Ahí está, apretamos un poquito. Bien, el paralelo ese. Vamos. Vamos. Venga, va, ¿eh? Lo tenemos ya casi. Ahí está. 2-0, ¿eh? 2-0. Qué mierda. Ojo, ¿eh? Y yo, nos hemos defendido bastante bien, las cosas como son, ¿eh? Nos hemos defendido bastante bien. Vamos. 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 Joder, tío. Cuando quiero hacer el golpe ya definitivo, no me sale. Se defiende muy bien con paralelos, el colega. Buena. Buenísima esa. Subimos. Ahí está. Más bajita. Bien. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Contra el floque, tío. Bien. Por fin me ha tocado un francés. Digo, un manco. Bien, bien, bien. Qué faltoso. Pues ahí lo tenemos, tío. Ahí lo tenemos. Hemos superado el primer level, tío. Por fin. Más 85 puntos de experiencia. Me cago en Panini. 85. Con 85 vamos a subir bastante, ¿eh? 85. Venga. Nos toca el siguiente. Yo tengo área de jugador. Bueno. El pelirrojo este otra vez. El Rupich este. Pues le vamos... Vamos a vengarnos, ¿no? Vale. Vamos a mejorar un puntito la velocidad. Nueve puntitos. Nueve puntitos. La resistencia. Y ahora vamos a ir con la potencia. Y ya está. De momento no podemos hacer más nada. Vamos a tener más velocidad, más resistencia. Y lo dicho. Algo es algo, ¿no? Así que venga. Vamos a ello. Vamos a jugar contra el zanahorio. Vamos a ver si podemos ganarle ahora. Y eso. Ya está. No hay mucho más. Pista diferente. Esta vez jugamos en tierra. Vamos a por él. Vale. ¿Se nota más fuerte los golpes? No sé yo, ¿eh? No sé yo si se nota un poquito más fuerte. Creo que sí, pero bueno. Madre mía. Me como la bola, tú. Lo estamos echando un poquito para atrás, ¿eh? Vale. Bien abierto ahí el ángulo. Ahí lo tenemos. Sí. Se nota, ¿no? Bien. Me ha entrado el saque. ¡Ojo! Me ha entrado el saque. Vámonos. Con saques potentes. Ojo. Si domino el tema del saque me puede dar puntos, ¿eh? Y de hecho podría darle puntos al saque. Me noto muchísimo mejor, ¿eh? Mira. Mira qué golpes. Mira qué golpes. Buena. Aquí apretamos. Uy. Que me ha hecho el paralelo. No me lo esperaba. ¿Buena? Bien. Eh. Muchísimo mejor. Y la resistencia. Mira, 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 mira cómo está el corazoncito. El marcapaso. Está de puta madre. Está. Está todo frío. Le hemos puesto ahí refrigeración líquida al marcapaso. Vámonos. Ay. Qué pena ese golpe. Lo tenía ya. ¿Lo ves? Esto ya está siendo más entretenido, tú. Porque estoy pudiendo hacer ganadores. Ay. Qué pena. Que no la he llegado a pillar. Ahí está. En el momento. Bien. Lo tenemos. Todavía no. ¿Y este? Flojito. Ángulo. Y ahí está. Ahí está. A los pies. A los pies. Mira la cara que tiene. Ojo, eh. Ojo. Ojo, piojo. Me he dejado todo el paralelo. Queriendo. Ojo aquí. Puff. Toma. Toma passing, amigo. Toma passing. A ver si podemos hacer alguna miniatura. Pum. Vámonos. Me gustaría una vista más diferente. Pero bueno. Hemos dado a él. Pero es que no sé cómo apuntar. Estoy apuntando al máximo para abajo. Y aún así se me va la bola. Y se me va de fondo. ¿Sabes? Buenísima. Vamos. Vea que entraba tú. Vea pues. Eh. Segundo partido. Ganado. ¿Contra quién? Contra el que era el cuarto mejor. ¿No? Venga. Para tu casa. Ahora no te pillas punto. Y ahora te van a adelantar todos. Venga. Va. Ocho puntitos. Tenemos ya de. Y más 120. Ojo. De hecho podría quitar aquí uno. Por ejemplo. Y darle al resto unos. Todos esos. Y así el resto como que lo mejoro. ¿No? Venga. Me convence. Vamos a ello. Eh. Jugar. Vamos a ello. Clasificación. Ok. Premios en carrera. 50.000. En total. ¿No? Eh. Ojo. Ojo. Eh. Que me pongo ya a sacar pro. Ahí está. Eh. Increíble saque. ¿Por qué he mejorado la potencia y no la derecha y el revés? Porque como veis los golpes. Bueno. Se ha notado ahí ¿no? Porque como veis aquí los golpes. Que hago son variados ¿no? Son de derecha. De revés. De tal. Con lo cual prefiero mejorar la potencia que engloba todos los golpes. Incluso el saque ¿no? Diría yo. Que. Que otra cosa es que si me saliera el maldito saque tío. Buena. Que lástima esa. Vamos. Este tendrá que ser. Se supone que es bueno ¿no? Vale. Creando un poquito más de ángulo. Ay. La definición. Colega. Ojo ¿eh? Que asqueroso. Bueno. Ya no hemos llegado. Ojo ¿eh? Que hemos llegado a esa de la derecha. Increíble. Que no hay manera de hacer un saque en condiciones. Colega. Venga tío. Hay que intentar ganar el saque. Porque el nuestro nos ha costado. Y. Y. Al menos meter bola. Y que me tenga que hacer el ganador. O sea. Las cosas como son. He fallado el. El primer. Punto. Ojo. Buena. Buenísima esa. Buenísima esa. Buenísima. Bien. Vamos a ver si podemos hacer... Joder. Ya se me ha ido ahí. Mierda. Algún paralelo ganador Sería lo suyo Buena Buenísima Bien, tío Un ganador hacía tiempo ya, ¿eh? Madre mía, el marcapasos Está ahí a tope, ¿eh? ¿Te imaginas que me desmayo, tío? Buena ¿Vamos? ¡Qué mamón! ¡Vamos! Se la jugó No me lo creo, tío No me lo puto creo Y cada vez que Hago el saque, tío, pruebo de una manera diferente ¿Sabes? Bien Se la jugó, tío Se cansó Vamos, tenemos punto de partido ¿No? Se supone que es Es que no he visto si ha puesto punto de partido Vale, cuidado Bien Pues hemos ganado, ¿no? 4-3 Hemos ganado, ¿no? Vamos Vamos Llegando al encuentro O sea, llegando a una hora del encuentro ya Una horita de vídeo Madre mía En este partido No sé cuánto tiempo hemos estado Pero Un buen rato 10% de primeros servicios Colega Un 10% Más 160 Sí, señor Más 160 Ahí lo tenemos Enhorabuena Has ganado el torneo Dakar Tournament En Teranga Sí, señor Pues nada Tenemos un torneo ganado Ganador del torneo Pues el Matusalén Len España se ha perdido en el torneo Cero ¿Cómo que? Ah, claro Set Claro Es que estoy tonto Claro Set Perdidos Cero Lógicamente Porque solamente es un set Premio de torneo 62.000 Lo que no entiendo muy bien Es que el dinero es algo anecdótico ¿No? Porque no puedes comprar ropa O sea, a lo mejor luego puedes comprar ropa Puntos de temporada Ojo Más 40 Nos ponemos ahí en la clasificación Nos ponemos el 25 Tú Pues ahí estamos Hemos subido ¿Cuánto? ¿Cuánto hemos subido tú? Es una locura Estábamos el 100 Pues habremos subido bastante Entiendo Bueno, claro Es que el número 1 Ahora mismo tiene que estar Está el Noriega otra vez Con 256 Pero es que Estos dos van ganando todo el rato Van ganando Quedando en semifinales O sea, finalistas Perdón O algo por el estilo Pero Van ganando todo el rato Y el tercero también No está muy por debajo Mira Aquí está el Kanju Que es con el que perdí yo O sea Es que también estaba top arriba Tío Estaba también top 12 Pero bueno Nosotros ya somos Nosotros somos ya top 25 Así que mira Bien en ese sentido Y ya podemos mejorar A nuestro jugador Tenemos muchos puntos Para darle No sé El drive Sí, ¿no? Le doy a tope al drive Ya está Pues mejorado, gente ¿Quieres guardar los cambios? Sí Vale Próximo torneo Vamos a jugar El torneo de Storill En difícil Pero hemos mejorado Al jugador Un poquito Y además He hecho los deberes He mejorado mi saque Así que Vamos a ello Hombre Norieja La vieja Norieja La vieja Vamos a ir a por este tío Que nos ganó en su día Y que además Ocupa el puesto Número 1 Del ranking De Junior Que es en el que estamos Aunque Junior No es que seamos muy Ya sabemos quiénes somos ¿No? Matusa Len Len El cual tenemos No sé cuántos años Pero bastantes Vamos a jugar Vamos a jugar ¿No? Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vale Drive Bueno, no me ha dado tiempo Es que tenía que haber hecho Una foto Me cago en todo Que empiece a sacar yo Porque es una pequeña ventaja Se supone Así que venga Ahí está Norieja La vieja Residencia en Monte Carlo No sabe nada Como La Garbiñe Y muchos otros tenistas Ahí Para que Les cueste un poquito menos ¿No? El tema de los impuestos Y todo el rollo Lo cual también en parte Es lógico ¿No? Madre mía Qué posición ¿No? Vale Pues genial Empezamos con una ligera desventaja Que es el servicio Pero Si no perdemos nosotros Ningún servicio Como digo Podemos reventarlo Tío El juego este Se ve muy bien Las pistas Y todo Vale Vamos a ver Cómo estoy yo De sincronización Toma esa Crack Toma esa Crack Y además me voy a atrever hoy Es que bueno Estoy un poco acojonado Como siempre Vamos Él sí que está acojonado Ha visto a este calvo A este viejo calvo Y lo voy a reventar Estoril Estoral Cada día te quiero más Pripi Papá Eh Vamos Vamos Te reviento Payaso Te reviento Buena Las pelotas cada vez mejor, ¿eh? Es que hablo y Empiezo a pegar mal Pero, vamos a ello Joder, es que aprieta y no veas ¿No? Con el golpe ganador Con el golpe potente Se nota una barbaridad Pero bueno, tiene que hacerlo Y tiene que entrarle, o sea que A ver, si lo ha hecho es porque ya estaba Ya estaba apuradito No sabía cómo ganarme Pillaba todas Mira, mira, mira Pues fuera, qué lástima Vale, estoy intentando Centrarme mucho en el En la calidad del golpe, lo que pasa que, claro No hay ninguna visualización aquí De golpe, le voy a hacer una dejada Luego, que ya sé cómo se hacen las dejadas, colega ¿Buena? Mierda, tío Muy buena, sí señor Le aplaudo yo también, toma Tres aplausos para ti Venga, va ¿Qué hace el muñeco? ¿Por qué se me ha ido la izquierda? Esto va mal Esto va muy mal Esto va fatal, ¿eh? Vamos a intentar Engañarle como podamos Porque, madre mía Esto va muy mal Me cago en panini, tío Voy a decir ¿Pero qué dices ahora? Vale Me cago en la puta Pablo Cago en todo el norieja este Tío Vete a cagar Campeón Mira, si tiene 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 pelo raro Lo vamos a reventar a este tío, ¿eh? A este tío lo vamos a reventar Un 3-0 o algo Ya cuando mejore te va a sacar Amigo Ya cuando mejore te va a sacar Ya tenemos un rival de por vida Ya tenemos un rival de por vida Y encima no ha ganado Menos uno en la clasificación Estamos en el 26 No pasa nada Vamos a jugar otra vez en difícil ¿Por qué? Porque yo lo valo Vamos a jugar mejor Vamos a ello Me cago en panini, en panina En su... ¡No, me jodas! Otra vez tú ¿Pero qué pasa? ¿Qué te he hecho yo? Te daño ¿Qué te he hecho yo? Tiene mucha resistencia bolea, ¿no? Pero bueno Vamos a ello Estoy, vamos, tilteado No lo siente Montecarlo Venga Vámonos Y saca a él otra vez, tío Y saca a él otra vez Me cago en panini Bueno, no pasa nada Tenemos que hacer mejores saques Claro, lo que pasa es que yo el saque Lo he practicado con un nota Que tendrá la habilidad de saque estupenda Y bueno, ya se acojonó Ya se acojonó El primer punto lo suele perder Solo digo eso Los demás lo suele ganar Así que... Cuidad Cuidadito Pero no tengo nociones De si le he dado tarde O le he dado pronto O qué Estoy cabreando, ¿eh? Me estoy cabreando Porque he practicado Durante una puta hora Literal Que si el saque Que si boleas Que si no sé qué Y ahora no me sale nada, tío Ahí está Ahí sí me ha salido Pero le ha dado igual Le ha pillado Le ha pillado exactamente Bien Vale Como veis Está muy... No me lo creo Tiene un metro a la dejada Buena Vale Se desespera Esto lo voy a ganar Esto lo ganamos Venga, va Uno iguales Golpe potente, ¿eh? Habéis visto Me la he jugado Y me ha entrado Vamos Cortamos un poquito Que estamos en hierba Y ahora apretamos Vamos Corre Mierda, tío Qué lástima He estado todo el rato pensando Venga Aquí le pego Le pego preciso Le pego fuerte No Me encogío, tío Me encogío Muy buena Joder, qué mamón Yo basta ya De que me salga El puto número uno Del mundo, tío Basta ya De tener esa puta Mala suerte Del puto cuadro Colega Basta ya Que quiero practicar No, no Con... Joder Que quiero jugar mejor Colega Y no me sale Me cago en la puta Qué impotencia Ganador Y encima no ganas Pringao Que eres un pringao Él no llega a este Se clasifica Y luego en semi Pierde Anda, anda Salir Menos uno De clasificación No pasa nada Veintisiete Me gusta mucho ese número Me bajo un poco Vamos a bajarnos Anda Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Tailandier Venga Vamos a ello Tío Tío Qué putada Joder Y otra vez No he visto La estadística Del nota este Me cago en panini Ya No se pueden ver Así o algo No Venga Vamos Vale Ahí se me ha ido El golpe fuerte Gente Se me ha ido ahí Le doy muy tarde Tío Le doy muy Putamente tarde Buena Dejada Paralelo Eh Que le da ¿Cómo? Que le da el botón Tío Los cojones Le da el botón Por si acaso Pero creía que se quedaba En la red Eso es así Pero tío De verdad Qué puta mierda Coño Estoy enfadado Para que no me salga Juan Difícil Colega Tomad por culo Juego contra Nuel Hombre Por fin Es alguien diferente Vamos a ello No me da tiempo De sacar el móvil General 52 Mucha resistencia Velocidad 52 También Ok Buena Ya está Lo ve La profundidad De mierda Tío De verdad Que es que no veo Es que no veo Es que no puedo Con este juego Porque es que no veo Tío No veo Claro Con la pelota de máquina Es muy fácil Porque te la hecha Siempre al mismo sitio A la misma profundidad Que yo Ese es el puto problema Que tengo en todos los putos juegos La profundidad Colega Bueno Venga Va, va, va Vamos Lo hemos jugado Muy bien este Ojo Ojo Lo que ha hecho Pues menos mal Porque me la ha salvado Creo yo Creo que se me iba afuera El golpe potente Se me iba afuera Ahora sí Vale Bien, bien, bien Va 40-30 Vamos a ver aquí Qué tal él Vale, bien Al menos me está entrando Tú Buena Bien Lo que pasa es que no aguanto mucho esta cámara Tío No, no me gusta Me he jugado el saque fuerte Gente ¿Por qué? Porque ya lo controlo Y sé que le doy hasta perfecto Ese saque lo hago perfecto Os lo digo en serio Lo que no hago bien Es la puntería Y aquí debería jugarme también El golpe fuerte Ala, ala, ala No me puedes dar más tarde, tío Lo he hecho ahí Otra vez Tío, de verdad No sé qué me pasa, tío Jugando aquí En un partido normal No es tan fácil Colocarse Y Hacer todo eso Tronco Vamos a sacar fuerte Y cortado Lo habéis visto Como me la ha jugado El segundo saque A 175 ¿Por qué? Porque tengo plena ya Confianza en el saque Lo que no tengo confianza Es En ajustar el saque ¿Sabes? Donde yo quiero Vamos Tío, ya está Bien Vamos Buena Bueno, y la que mete Y la que mete El colega ¿Sabes? De repente ¡Bum! ¡Hostiazo limpio! ¿Le saben mejor esa? Buena Buena Vamos No llego Ojo Que sí he llegado En verdad Pero no me lo creía No te enfades Hombre Te quedan seguro Tres años de vida No es para estar enfadado Va Un sacazo Buenísima ¿Veis? Si saco así Tu casa Dicho No me lo creo Tío Es que no veo la profundidad De esta puta pelota De verdad Que no la veo Bien Ya está Ya hemos ganado Fácil A la primera Eso sí Verdad A la primera No muy fácil Pero bueno Es que tío De verdad Uf Cuesta esto Cuesta Más 100 puntos de experiencia Ni tan mal ¿No? Realmente Vamos a ponernos Yo que sé Potencia O yo que sé qué Tío Pero vamos ¿Vale? De momento Así se queda todo D Ojo En que jugaríamos La final Contra el Norieja Si ganamos A este tío O sea Es probable Porque el Norieja Ha ganado Al Rai Así que Vamos a jugar Contra el Hatzfelder Capaz soy de 48 Bolea 68 O sea que Va a subir Muy probablemente Resistencia Resto Tal Vale Tiene mucho En bolea Y en potencia Y en servicio Vamos a ello Sube ¿Veis que no veo En la profundidad Tío Que quería Que daba Más o menos En el cuadro De saque A la derecha Tío Ostras Chaval Es que es flipante Que no vea nada Como él ¿Lo ve? Tampoco lo habrá visto No habrá visto Venga Para que me Para que subas A la red Crack Mira que globo Ja Mira que globo Habéis visto Que aprendió Gositas Cortado Ojo Globaco Y buen remate Bien rematado Mamón Bien rematado Mamón Venga va Me cago en todo No me ha salido bien El globo Aco Bien El globo Hace una patata En verdad El globo Hace una patata Pero bueno Este tío Nos ha venido De puta madre Porque hemos practicado Con él El tema De globos Y tal ¿Nos va a servir Para el siguiente partido? No Pero bueno El saque Lo tenemos mucho mejor Estamos apuntando Un poquito mejor También Vale Vamos poquito a poco 150 Me gusta Vale Vamos a jugar Contra el mamón este Que me ha ganado ya dos veces ¿Dos veces o tres? Me ha ganado Técnicamente Creo que me ha ganado Tres veces ¿No? Porque en una Me largué del torneo Así que me ha ganado Creo que tres veces Vamos por supuesto A mejorar Al personajillo Vale Pues Este momento Lo dejamos así ¿No? Me ha dado tiempo Increíble General 57 Yo Pues no lo sé Drive 65 Bolea Revee 55 El revés Muchísimo peor Quizás Debería intentar Ponérsela más al revés ¿No? Técnicamente Tiene mucha resistencia 69 Flipalo Y velocidad 58 Que no está mal Y luego potencia 65 Que no sé si lo he dicho antes Y tal En cuanto al resto 57 Y el servicio 55 Vale El tema es que podemos Apretarle en el servicio Y lo suyo sería Buscarle el revés Todo El rato Todo 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 El rato Todo El rato Todo El rato Así que Vamos a intentar Realizarlo Que no me da cuenta De que empezaba ya el segundo saque Mamón Mira lo que estilato Bien ¿Veis? El revés no lo aguanta Vamos a tirársela al revés Varias veces A ver que hace La La IA Buena Buena Otra vez al revés Vale Ahí un poquito más fuerte Insistimos Golpea un poquito más fuerte Él también Me intenta pillar el contrapié Yo estoy Espabilado Lo vuelvo a intentar Porque no se entera de nada Lo vuelvo a intentar Porque no se entera de nada Vamos Y se me va a mí la olla Con el golpe fuerte Pero quería probarlo Vale Despejamos con el pecho Estupendo Ha sido fuera Que saque Que saque tío Que segundo saque Venga Va 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 Esto es lo que vamos a hacer Vamos a empezar a subir Gente ¿Qué pasa? Ay joder De verdad Es que no veo Tío Con el revés Está claro Que falla más Así Ojo Sacazo Sacazo Pero la pilla el otro Y me cago en su Bueno La profundidad De nuevo Tío ¿Por qué van a tirar tan profunda Todo el rato? Coño Nunca se les queda corta Es increíble Sacazo Vámonos Saque de campeones Este juego no está hecho para mí Este juego no está hecho Para mí Con el tema de la profundidad Buena Va a llegar A tu casa Muy bien Sí señor Aquí hay que tener paciencia Más que nunca Más que nunca Bueno Vamos Muy bueno Tranquilo Vamos Lo ves Por meterla Tío Por meterla Bien Vamos Se desespera Tío Mentalidad Aquí Mentalidad Tenemos un 5-2 Con Mete uno Me vale Bien Uy 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 Que he sincronizado Buenísima Perfecto Pablo Muy bien Muy bien La venganza Contra Norrieja Pero no cantes tan rápido Pablo Venga un puto ace ¿Eres capaz de hacer un puto ace? No Pero Si un golpe ganador Vamos He ganado Norrieja Tío El top 3 Seguramente Bueno y ahora Claro Ahora bajará Para tu casa Para tu casa Ahí está Doble falta Hemos hecho Ninguna El 1 Hemos metido un puto ace Error no forzado Nosotros 14 El 21 Es que hay que jugar a eso A que él falle Punto ganador He hecho 7 Y él ha hecho 9 Hay que subir esos puntos ganadores Y me ha dado 230 Ah coño Es verdad Que esto es la final Que esto es la final Tú ¿Qué era la final? Pues venga Para tu casa Norrieja Enhorabuena Que ha ganado el torneo De puta madre Es verdad Que es la final Si señor Ahí está Matusalén Len Y lo vamos a dejar aquí Estupendo Estupendo Si señor Vamos con el área Del jugador Que tengo 230 Y tanto Vamos mejorando Poquito a poco La potencia La dejamos en 54 Que puede ser más interesante Lo del drive Emparejamiento Pues en principio Nos encontramos A Anuel Luego en semifinales Jugamos contra El Hatzfeld Este Y Luego jugamos la final Contra Norieja Así que Bastante bien Ganador del torneo Torneo Estupendo Títulos de temporada Bla 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 Más 2 Más 75 Nos ponemos en el 24 Hemos subido muy poco Pero es lógico Porque Los temas están ya muy arriba Premio 210.000 Ok Y Vamos a verlo Que estamos en el 24 Pues el primero sigue siendo Norieja Y eso que le he ganado ¿Sabes? El siguiente es Nuel Que perdió la semifinal Contra Norieja Hace un momento Este A este también le he ganado Y también está bastante arriba O sea que Ojo ¿No? Wow 386 Está muy por delante Mía Es que yo claro He perdido muchos torneos Muchos partidos Y tal Vamos a jugar en Fiji Porque Tiene pinta de molar La pista Así que Nada Muy guapo Muy bien detallado Capital de Fiji Suba Emparejamientos Aparezco Ojo Ojo No aparezco siempre En el cuadro superior izquierdo Sino que es aleatorio Lo cual mola Y estamos Abajo Muy bien De hecho Imagino que será por Que tendrá que ver El ranking también ¿No? Le damos a jugar Y Vamos a ello De 48 El contrario Frente a mis 43 de general Pero Lo importante es que Tiene cada uno Drive Estamos empatado En 52 Mira el Que chulo Bolea Estamos Le gano yo En bolea O sea 36 a 39 Luego revés 60 a 49 Potencia 48 a 54 El último número Por cierto Es siempre el mío ¿Vale? Siempre digo primero El de Turner Y Ojo Que bien se ve Tío La madera Que es Guachaval Flipante Bueno Servicio 32 Frente a 39 Velocidad 50 Frente a 39 Resistencia 60 Frente a 39 Y resto 47 Y resto 47 Frente a 39 Creo que el resto La resistencia Y la velocidad Tampoco es tan necesario El La bolea Creo que ya estoy bien El servicio Podría mejorarlo Pero bueno No lo sé Veré Veré En los indicadores Que realmente Lo que se mejora Del servicio Imagino que será De todo un poco Será la precisión La bolea O sea La bolea La potencia Y todo eso Vale Vamos a darle Ahí está Buena Buenísima Vale No he apuntado Pero me ha salido El golpe fuerte Ahora no Porque lo he hecho Muy tarde Bien Aguantando ahí Vamos a seguir Con el saque Red Como veis Ya saco Estupendamente Boleamos Otra vez Pablo ¿Por qué coño Suelta? ¿Eres inútil o qué? Venga Va 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 Me enfado No es para menos Mierda Buen globo Buen globo Pero habéis visto He ido para atrás No No Joder Con la dislesia Hostia ¿Qué hace? Tío Es que no veo Es que no veo La bola Es que no la punto veo De verdad ¿Qué pasa? Es que la veo Que va a caer antes ¿Sabes? La bola Y que puedo rematarla Pero no Es un globo Pero no me doy cuenta Tío Buena Ponme la derecha Ponme la derecha Ahí está Buena ¿Vamos mejor a la derecha? Yo creo que sí Bueno Buscando ahí La precisión Igual no era el momento Pablo De buscar la precisión Pero bueno Como tengo alma de ganador Mira ¡Boom! ¡Boom! Ahí el sonido Ha sonado Un tablón diferente Tío Pues me lo ha parecido a mí Ya se ha arreglado Vale Perfecto Eso más rara tú Vale Lo ve Ahora me ha botado Menos profundo Que creía que no me iba a botar así Y la he liado Porque podría haber ganado ya el punto Creo Más 40 puntitos de experiencia García Lorca Jugamos contra García Lorca Ah no Ese es el que ha ganado ¿No? Jugamos contra Ray Ray Que perdió contra Contra el vieja este Tío No me sale ahora el nombre Yo creo que en verdad Lo suyo es jugar Los torneos ya Difíciles Y a tomar por culo Porque Esta peña Más o menos similar Perfecto Perfecto Estamos jugando mucho mejor ahora Estoy intentando Colocarme mejor Y lo consigo Ojo eh Lo he dejado loco Con el efecto Lo he dejado loco Buenísima ¿no? Buenísima Vamos ¿Qué hace? He hecho un globo Por la cara ¿Sabes? Buenísima Bueno Jugando muchísimo mejor A ver ¿Qué me toca la final? 55 Y mejoramos también el revés Vamos a mejorar también el revés Un poco Así está bien Venga va Vale García Lorca Jugamos contra García Lorca Ah no Contra Aguanta Cuando veo la profundidad Bien tío Pero cuando no veo la profundidad De la pelota tío O mejor dicho Cuando no acierto La profundidad de la pelota Porque prácticamente No hay ninguna vez Que yo Sepa al 100% Donde va a botar la pelota O sea Donde va a caer La pelota del contrario tío En que parte de profundidad Va a botar Y así Créeme Que el juego Se complica Una burrada Porque aquí Me habría adelantado Tío A la bola Pero bueno Buenísima Uf Que buena tú ¿Cómo me la he quitado de encima? Y yo Hemos mejorado una burrada Hay que mejorar más La derecha Y el revés Bueno Buenísima esa No Tío ¿Te puedes creer Que quería que botaba Mucho más a la derecha Tío Y menos Y bueno Y como Mucho menos profundo Buenísima 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 Pues tres Bien Hemos ganado el torneito Tío Error no forzado Seis Bueno Vamos bajando cositas ¿No? Punto de bloqueado Más 120 Ok Suba Open Enhorabuena Has ganado el torneo A ver En la foto Se ve como Claro Es que se ve con un super brillo Y demás Porque tendrá que haber un límite No me podré poner Al final Todo a 100 ¿Sabes? Entiendo Así que nada Pues salimos Y vamos a por el Último torneo de hoy Puntos en temporada Clasificación Número 20 Nada mal 222.169 Algo Vale Resultado El Dennis Nuele Este El de Kenia Que le hemos ganado Por cierto Y en la temporada Vemos Por supuesto Que el Nuele Está primero El Norieja Está segundo O sea que nos va a tocar Uno de estos dos Para semifinales Seguramente Vamos a ello ¿No? Vamos a jugar Moscú Que creo que será Lo mejor Sajin Este Contra este No he jugado todavía ¿No? Pista cubierta Tiene buen servicio O sea Es que Simplemente Fijaos ¿Vale? O sea Comparadlo Con el Tenis World Tour 2 ¿Vale? El que La jugabilidad No Los fondos ¿Vale? Aquí vemos RBK ¿Vale? RBK Una amiga mía Babolat Diadoro Y Adidas Ahí al fondo ¿Vale? O sea Son marcas Y estos son los carteles Y paneles Y tal Y luego En la derecha Vemos una banda De Babolat De Levian ¿Veis alguna Duplicación? O sea ¿Veis que estén repetidos? No tío No están repetidos Y están bastante bien En chiquitito Con su espacio Para no Abrumar Ahí está Gracias por cambiarme Toma esa Uy Lo veis De verdad La profundidad La profundidad Soy muy pesado Y lo veis A la izquierda Tenemos Price Va a volar Buena esa A ver el globo Se me va Corría para atrás El colega Este va a correr Se abre un poco Yo me cierro Que mamón Corre No llegamos Vale Va a estar divertido Esto Vamos Que mamón Es bueno Boleando No me he fijado Y yo ese El del bigote Es alto Vemos aquí Los detallitos De luz Luz natural Que entra Por alguna vidriera O algo Ha sido Unos movimientos El loco este Como que Subo Pero no ¿Veis? Tío Bien Y la verdad Es que la iluminación Esta Le queda bastante Bien También Nada Yo estoy flipando Con la calidad gráfica De este juego Sube Pero Toma Luego Vemos también Por ahí El lobo De 2K Ahí en un cubo O sea No vemos El lobo Repetido 200 veces Es que Tío Es que Es otro Level Se nos da Toma Chaval Toma Angulo Crack Toma Angulaco Chaval Ni tan mal Vamos a jugar Con el cortado Chaval No se vea Para donde Iba la pelota No Le da muy tarde Venga Entra 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 Vamos Globaco Buena Ya está Te he visto Amigo Que subías Que engañas Intentas engañar Mucho Pero a mi no Te imaginas Que me hubiese salido El saque A la T Buenísima Ya está Pues ahí está Victoria Bastante Fácil Esto era Semifinales Si no me equivoco No Esto era la final Esto que es Esto es el primer Partido Si claro Esto es el primer Partido Estoy loco Yo me quedo Siempre con 10 10-3 Gente 10-3 Y luego Primero servicio Bueno da igual 77 Pero en fin Más 100 puntos De experiencia 120 en total Ok Y jugamos contra Norieja La vieja O a 47 A ver si se nota Que si igual General 57 Pero bueno Vamos ganando Fijad la vista Esta del estadio Que bonita Vemos ahí Claro Las vidrieras Lo cual hace Que sea un poco falso Porque si la luz Entra por Las ventanas Y las ventanas Tienen O sea Tienen como Decirlo Sujeciones O algo así Bueno que En la sombra Se debería ver ¿No? Parte de esa Ventana ¿Vale? Buena va Fuera Bien Buenísima Es que Flipalo tú Chaval Yo jugando Esto de chico Es que normal Que el juego Me durara Ni 10 minutos ¿Sabes? Y me cambiara El Virtua A Tenis 9 2009 Quiero decir El 9 ¿Sabes? Y aquí Hiciéramos Que hubiese Un Toe Spin 9 Tío Ojo Le haguemos pillado Tío Bueno Me ha fundido Ahí Las cosas Como son Sacaso Buenísima Buenísima Bien 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 Y yo Me está molando Porque vamos Mejorando El personaje Tío Y se nota ¿Sabes? Y se nota Que eso es lo que Más gusto da Tío Cuando tú tienes A un personaje Le das Puntos de habilidades No sé qué No sé cuánto Y se nota Tío Que hace más daño Y todo el rollo Luego por ejemplo Uno de los juegos Que intenta O no hace bien Eso para mi gusto O no muy bien En parte Bueno Da igual No vamos a hablar De eso Es que hay algunas veces Que es todo Tan Tan Sutil Y tan progresivo Que claro No te das cuenta Corre 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 No Joder Si es que me como La bola Por la profundidad Tío Es una putada Que flipa Es que me jode Tío Me jode por eso Porque Sé que podría Jugar mucho mejor Pero por el tema De la profundidad Pues me cuesta Bastante Pero bueno Que jugamos mejor Es una realidad Y que le vamos a cortar Y romper el saque Espero que también Sea otra realidad Puta Que ángulo Bien 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 Muy bien Si señor 15 iguales Vale Sacaso Pfff O más Salió Buenísima Vamos Bien aguantado Tío Bien aguantado Tres iguales Muy buena Buenísima Vamos Vamos Buenísima Buenísima Buscamos El contrapié Que profundidad Buena Buenísima Vamos Esa es Contrapié No 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 tío Que poquito Lástima Que no haya sido Línea Bueno Tenemos que romperle Uno Uno más No me lo creo Tío Buenísima Bien No Bien No mal Creía que se le iba Fuera tío Me cago en su prima Mal tío La puta Profundidad De verdad La puta Profundidad Colega ¿Qué hace? Vamos Tírala fuera ya Colega Vamos Vamos Bueno Es que De verdad La profundidad Me engaña muchísimo Tío Buena Esa Apretando Ahí Buena Va Paciencia Buena Va 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 Y el que aguanta Gana Ahí está Ahí está 6 7 Trincamela Hijo de puta Cómo me ha engañado Tío Se abre el mamón Y va Y me saca la T Tío Venga ya Tío Dos putos Hay yo sufriendo Con el puto Vamos Buena De derecha El colega Vamos Vamos Ahí lo tenemos Ha costado Ha costado Una barbaridad Uff Uff 150 puntos más El servicio Me gustaría mejorarlo también al 59 Creo que yo que sí Así que bueno Guardamos cambios Sí Vamos a jugar Drive Muy poco drive Pero mucha Mucha volea Gente Mucha volea Así que va a ser Saque red Joder Qué mal Pablo Ojo Se la come Otra por ahí Bien Esa la tenemos Más o menos Controla Joder Colega Bueno Qué suerte Sube Pues toma Para que subas Tú sigue subiendo así Amigo Que yo te voy haciendo esto Crack Vamos a ello Bien Lo tenemos Hecho Sí señor Pues un 3-0 En la final Uff Bueno pues vamos avanzando Poquito a poco Así que bastante bien Más 210 puntos de experiencia Lo cual fenomenal Salir Más 75 puntos En temporada Boom Nos ponemos el top 15 Bien creo que es más o menos suficiente La resistencia y velocidad estaría bien Pero Joder es que no hay tantos puntos pato Así que Ya cuando me sobren Puntos Que 15 tampoco son muchos Dentro de lo que cabe Y 30 tampoco Con lo cual Esto ya lo podré Lo podré sumar Porque estos son 30 Así que de momento De momento bien Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Por apoyarlo Y demás Que sé que es una serie Un poquito menos entretenida Menos vistosa quizás Que el top Spin 4 Pero bueno Se hace lo que se puede También Es más realista En algunas cosas Es verdad que es más De simulación En algunas cosillas Pero a la vez Esa simulación Que tiene Para mi gusto También pierde Y hace que pierda Parte de esa simulación Es un poco Contradictorio Es como Esto es muy realista Pero a la vez Rompe el realismo Suena muy contradictorio Pero bueno Ya lo explicaré En un vídeo Analizando este juego Y comparando Con el top Spin 4 Y por qué creo Que O por qué a mi Me parece Todavía sin haberlo Visto en profundidad Y haberlo pensado En profundidad Por qué siempre me ha parecido El top Spin 4 Un mejor simulador Que el 3 Y es por parte De la jugabilidad Y bueno Y el sonido También hace mucho Y muchas otras cosas Pero bueno En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Adiós ¡Suscríbete!